En el Consejo Popular Santa Lucía, del municipio el guinero Rafael Freire, convive la familia de los Vega Fuentes, apasionados a la historia local. En el jardín de su casa, muestran infinidad de piezas museables, como esta carreta, conocida por Chambelona. Se usó para el tiro de caña hace casi 100 años. Juan Carlos Vega Fuentes es un apasionado investigador y dirige el Centro Cultural Huellas del Batey. Encontramos desde un molino de la época colonial hasta pilones del siglo XIX, piezas arqueológicas de bariay, elementos de la cultura española y medios de labranza de la esclavitud, entre otros. Estos pilones en mis manos se convierten en noticias para los amantes de la historia. Pertenecían a las familias de Roque García y de Reinerio Pérez, que fueron donados por esta familia al proyecto. Tienen una historia de más de 100 años. Formaron parte de los rituales que hacían en el Cabildo de Negros Congo, del Central Santa Lucía, de la jurisdicción de Holguín. Con orgullo muestran sus más de 11 premios obtenidos por su aporte a la cultura comunitaria, reconocidos tanto en el país como en el extranjero. Cuando me retiraba, Juan Carlos me mostró una planta de tabaco conocida como Monpó, endémico de esta zona. Crece de forma silvestre en la zona de Carenero y Bariai. Es un descubrimiento que corrobora, una vez más, que Cristóbal Colón desembarcó por aquí. Así se hace cultura comunitaria. Desde Holguín, Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.